Música Hey que onda bandita que pedo como están Bienvenidos a un nuevo video para el canal Que pedo como están Pues bueno aproximadamente ahorita son casi las 6 de la mañana Y ahorita nos dirigimos al puerto Aquí en Tonalá Chiapas Vamos a verlo Y neta quédate a ver este video que va a estar muy bueno Y nos vemos en esta buena aventura Música 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 Hey que pedo bandita pues bueno ya estamos aquí casi casi a punto de llegar a Puerto Arista Y aquí andamos con toda la banda Y aquí viene también parte del crew Música 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 pero amigos pues bueno ya estamos aquí en tonalá y acabamos de llegar estamos buscando aquí el hotelito aquí está mi amigo poncho y pues bueno estamos en busca de un hotelito chido para poder contemplar el mar y pasársela a toda madre a la playa vamos a la playa ahora pues tío que pedo amigos pues bueno ya acabamos de llegar aquí en el mar aquí en tonalá chiapas y pues bueno saludos aquí para la banda gracias chido gracias chido vamos a ver las mujeres y y y y y y y y qué pedo bandita pues bueno ya estamos aquí en puerto arista aquí en tonalá chiapas y pues bueno quédate a ver esta aventura porque en serio se está poniendo muy muy buena y la verdad pues sinceramente te voy a enseñar un recorrido para que cuando vengas y veas cuánto vas a gastar sinceramente es algo muy económico y te puede salir muy chingón con la familia así que pues miren bien este lindo paisaje y estamos aquí con el ponchito y pues bueno venimos a echar aquí la vuelta aquí estamos con mi prima y aquí con mi primo igual estamos aquí pasando el rato y sinceramente es un lugar muy muy chingón muy emocionante ya tenía tiempo que no venía aquí a contornar con mi familia y pues bueno sinceramente me la estoy pasando muy muy chingón y con mi familia y pues miren estas lindas tomas no familia créanme que es algo súper súper perrón miren acá miren 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 Gracias por ver el video. 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 La vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues bueno amigos, la verdad aquí seguimos aquí en Portoarista Chiapas. Y pues bueno, sinceramente quiero desearles a toda la banda feliz año. Ya que me tardé un poquito en subir este video. Pero quería subir algo que en verdad a ustedes les entreteniera. Y quiero que sepan que ustedes son lo más importante para mí. Y pues sinceramente me la estoy pasando súper súper bien. Mi propósito como año de este 2021 es sacarle una sonrisa a cada uno de ustedes. Llegar a cumplir muchas metas que tengo hoy. Y pues espero que aquí en los comentarios digan qué tipo de videos quieren que ustedes quisieran ver. Para que yo pueda seguirle echando ganas y seguir pues entreteniéndolos. Y pues neta, muchas gracias por formar parte de esto y por formar parte de mi vida. Los quiero mucho y los estimo a los dos mil, casi trescientos suscriptores que tengo. Los quiero y muchas gracias por estar conmigo. Y pues en serio estoy muy feliz, muy contento por lo que me está pasando. Los quiero mucho y cuídense mucho. Estoy feliz, en serio. Quiero decirles a todas las personas que ven este canal. Estoy muy, 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 muy feliz. Créanme que lo que me está pasando hoy, la neta, estoy muy contento. Créanme que pues lo que viene hoy en mi vida es algo que me va a cambiar totalmente todo. Voy a ser papá amigos, voy a, voy a ser papá. Estoy contento. Y pues espero que ustedes me apoyen en esto. Y muchas gracias por seguir apoyándome. Y pues en serio estoy muy contento, muy, muy, muy feliz. Y pues espero que ustedes sigan viendo este canal. Ya sentí el agua casi, ya sentí el agua casi, miren. Ahí viene el agüita, ahí viene el agüita, ahí viene el agüita. Nos vemos amigos. Y pues bueno amigos, pues miren, nos tocó quedarnos aquí en la playa. Lamentablemente nos pasaron algo muy, 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 muy culero. Vamos a ver si de verdad aparece la llorona aquí. Y nos viene a abrazar. Y pues la neta, sinceramente amigos, esta aventura se hizo algo muy interesante. Porque el día de hoy nos pasó algo pues que no teníamos pensado amigos. Y pues sinceramente les voy a contar qué es lo que pasó. Nos pasó algo muy, muy culero. Por eso siempre he dicho que siempre hay que ser un poco consciente y avisarnos. Pero la neta nos pasó algo muy culero. Y pues no mames, ya nos llevó la verga. Así que hay que quedarnos aquí. Y nos vamos a dormir aquí, miren amigos. El interperie. Hey, espero que te haya gustado este video. Y si te gustó regálame un like y activa la campanita de notificaciones para que queden a tiempo todos los videos. Y si quieres saber qué pasó, aquí en la caja de comentarios deja segunda parte para que haga yo la segunda parte. Así que nos vemos en el siguiente video.